¡Bien! El gobierno central entregó una infraestructura adecuada para el estudio y la investigación con el objetivo de lograr la independencia científica y tecnológica de Bolivia. Se trata del módulo educativo Gualberto Villarruel, ubicado en la zona Mariscal Sucre del Distrito 14 de la Ciudad del Alto. Mismo que tiene un presupuesto de más de cuatro millones de bolivianos, los padres de familia agradecieron por esta obra que permitirá que el futuro de las próximas generaciones esté asegurado, gracias al esfuerzo y al trabajo que el primer mandatario realiza. Es bonito, es bien bonito, es un orgullo para el colegio. Y mis hijas también estudian aquí, es bien lindo ver así, brillante de todos lados se puede ver. Estamos felices en el Distrito 14, estamos muy felices y contentos. Está bien para el colegio, lindo para el colegio y para que los niños también tengan más entusiasmo para poder estudiar. Me siento orgullosa, pues, bueno, estoy agradecida con el presidente Álvaro García Dinera por la infraestructura que nos ha dado. Estoy muy feliz. Puta, qué bonito, mira, alegría para el alto, mira, para su unidad más que todo. Excelente. Felicitación al hermano Evo, viendo esas obras de magnitud, creo que viendo módulos escolares que de alguna manera necesita nuestra Ciudad del Alto y como en especial nuestro Distrito 14. El gobierno central hasta el momento entregó solo en esta gestión más de cinco establecimientos educativos. Todas las autoridades del gobierno todos los días están inaugurando obras en estos últimos 13, 14 años, porque en las gestiones pasadas nunca se ha visto. Si teníamos que pedir una obra era con marchas, era con bloqueos, era con sangre, pero hoy en día ha cambiado. Nuestras autoridades de buena fe estudian, llegan a las unidades educativas, ahí está la obra. La Nueva Bolivia, hemos construido esto con cuatro millones y medio. ¿Qué tiene? Doce aulas, dos laboratorios, dos talleres, área de administración, secretaría, sala de reuniones, pasillo, rampa. Me decían los jóvenes, y cuando venía vicepresidente, nos falta más colegios. Es verdad. Quiero que sepan, jóvenes, que en todo Bolivia con el Evo ya hemos hecho más de cuatro mil quinientos colegios como estos. Cuatro mil quinientos. Y si es necesario otros cinco mil, vamos a construir otros nuevos cinco mil colegios para que tengan la mejor educación. Este nuevo módulo cuenta con doce aulas teóricas, dos talleres, dos laboratorios, ambientes para el personal administrativo, dos baterías de baños para estudiantes, depósito y escaleras de acceso.